Hola amigos, bienvenidos a esta serie de capítulos donde te propongo hablar claro de diversos temas. Antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto actives las notificaciones. Mi nombre es Boris Sancho y hoy estaremos hablando claro sobre la operación Peter Pan. En este capítulo conoceremos la historia de uno de los momentos más tristes sufridos por el pueblo cubano, la operación Peter Pan. Te invito a que te quedes conmigo, ya comenzamos. La operación Peter Pan fue una maniobra coordinada entre el gobierno de los Estados Unidos, la iglesia católica y los cubanos que se encontraban en el exilio. A través de esta, más de 14 mil niños fueron llevados de Cuba a Estados Unidos. Estos hechos tuvieron lugar entre el 26 de diciembre de 1960 y el 23 de octubre de 1962. Esta operación fue diseñada para transportar niños cubanos, hijos de padres preocupados que temían la ideología comunista de la dictadura cubana y ya conocían lo sucedido con los niños de Rusia enviados por la Segunda República Española a la Unión Soviética. Comenzaremos hablando de la operación y te cuento que el sacerdote estadounidense y católico, el padre posteriormente llamado Monseñor Brian Walsh, trabajó con Washington para coordinar la tramitación de visas para los niños. Vuelos de Pan Am, es decir Pan American, llevaron a los niños a Miami, Florida, que en la jerga de la operación era llamada la tierra de nunca jamás, Neverland, y por ello los niños fueron conocidos como los Peter Pants. El plan original de la operación contaba con que los niños se reunieran con sus padres al cabo de pocos meses. Sin embargo, en 1961 los Estados Unidos cerraron su embajada en Cuba como parte de los preparativos para la invasión de Bahía de Cochinos. En respuesta a la invasión, Cuba llegó a un acuerdo con el premier soviético Nikita Khrushchev para trasladar armas nucleares al país, algo que llevó a la crisis de los misiles en el año 1962. Durante esta crisis el gobierno de los Estados Unidos canceló los vuelos entre los países y esto tuvo un efecto bien dramático, dejando a 800 niños a la espera de sus padres en Miami. Cuando se hizo obvio que los padres no llegarían pronto a los Estados Unidos, grupos católicos recogieron a los niños de Miami y los ubicaron en diferentes orfanatos o con diversas familias por todo el país para que estos fueran adoptados. Después del cese de los vuelos comerciales entre Cuba y Estados Unidos, se delinearon otras rutas alternativas para el éxodo de los niños desde Cuba y más tarde para los propios padres con miras a una eventual reunificación. Muchas de estas operaciones fueron secretas, pero eventualmente fueron descubiertas. Los padres viajarían desde Cuba a un tercer país, generalmente México o España, para esperar en este limbo y obtener un visado que les permitiera viajar a los Estados Unidos más tarde. El Reino Unido permitió que niños cubanos viajaran a Jamaica con visas emitidas por la Embajada de Gran Bretaña para luego viajar directamente a Estados Unidos desde allí. Si bien la Operación Peter Pan era un programa clandestino, el gobierno cubano lo descubrió. Muchos estudiosos y participantes de la operación afirman que esta fue una planificación propagandista de la que Estados Unidos se valió para generar mayor presión y malestar en las capas medias de Cuba y así lograr un mayor apoyo a sus actos y actividades en contra de la nueva dictadura de Fidel Castro. En el año 1960, al menos una emisora de radio cubana alertó sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno de la isla tuviera una agenda política en cuyos planes figuraba el separar a los hijos de sus padres. La emisión radial alertaba sobre el asunto diciendo, madres cubanas, no dejen que les quiten a sus hijos. El gobierno revolucionario se los quitará a ustedes cuando cumplan 5 años y los retendrá hasta que tengan 18 años. La profesora María de los Ángeles Torres, quien fuera una de los niños Peter Pan, llamados Peter Pan Child, ha comentado a diversos medios de prensa que la Agencia Central de Inteligencia llevó a cabo la operación dirigida deliberadamente para difundir la noticia de que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a garantizar visas para facilitar el traslado de los niños cubanos a Estados Unidos, al tiempo que validaba el rumor de que el gobierno revolucionario podría estar planeando el separar a los hijos de sus padres con fines políticos. Actualmente, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, ha negado todas estas acusaciones. En el año 1962, el gobierno de Estados Unidos produjo un documental específicamente para ser mostrado a los niños que llegaban a Miami. Esta película se llamaba La manzana perdida, The Lost Apple, y era esencialmente anticomunista. Él mismo mencionaba en forma explícita a Fidel Castro como el responsable de que los padres no pudieran reunirse con los niños. Según Torres, el entonces fiscal general de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy, aprobó la realización del documental como parte de la campaña anticomunista del gobierno de Washington. Hoy en día, algunos de los más famosos Peter Pan son el senador de los Estados Unidos por Florida, Mel Martínez, quien fuera secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush. El señor Tomás Pedro Regalado, quien fuera alcalde de Miami, también nuestro queridísimo músico latino Willy Chirino, que cultiva el Miami Sound, y su esposa, la cantautora Lissette Álvarez. La organización caritativa Operación Peter Pan Group, que es el grupo de la Operación Peter Pan, fue creada para ayudar a los niños necesitados que fueron parte de este programa y para preservar la historia de esta operación dolorosísima para el pueblo cubano. Luego de conocer todas estas historias, me parece justo hablar de el momento en que ocurrieron las reuniones familiares. Desde el 23 de octubre del año 1962, el día en que se suspendieron todos los vuelos comerciales entre los Estados Unidos y Cuba, muchos cubanos se tiraron al mar de cualquier manera, en bote, en balsa, en lanchas de las peores condiciones, para cruzar las noventas dichosas millas que separan al comunismo y la democracia, la prisión y la libertad. Muchos, muchísimos, no llegaron a su destino y se ahogaron en el mar. Los que sí llegaban contaban de las condiciones de Cuba cada día peores y de la vida bajo el comunismo, que incluía cosas difíciles como el racionamiento de comida y el servicio militar obligatorio en manos de una dictadura que acababa con la gente. La prensa norteamericana publicaba sus testimonios y las noticias llegaban a Cuba. El 25 de septiembre de 1965, el dictador Castro, quien en aquel momento era primer ministro de Cuba, prometió abrirles las puertas a todos los cubanos que quisieran marcharse al paraíso yanqui y dijo, ahora se van en botes pequeños, muchos de ellos se ahogan y ellos, referenciándose a los americanos, usan esto como propaganda. Todos esos que quieran irse podrán hacerlo ahora, porque aquí se quedan muchos que luchan por el pueblo. Designó al pequeño puerto pesquero de Camarioca, en la norteña provincia de Matanzas, como posible lugar de encuentro y punto de partida. El 10 de octubre prometió plenas garantías y facilidades a los exiliados que regresaban a Cuba para sacar a sus familias. Previamente, los Estados Unidos tenían un reglamento de inmigración con cuotas estrictas. Después de la proclama de Castro, Lyndon B. Johnson, presidente número 35 de los Estados Unidos, anunció que estaba dispuesto a aumentar la cantidad de entradas concedidas a los cubanos buscando exilio. El 2 de octubre de 1965, en una ceremonia en la base de la Estatua de la Libertad, durante la cual Johnson firmó el proyecto de ley, el presidente declaró. Declaró esta tarde al pueblo de Cuba que quienes busquen refugio aquí en América lo podrán encontrar. De acuerdo con la nueva ley de inmigración, Johnson también afirmó que se le daría prioridad migratoria a los padres, hijos y cónyuges de los cubanos que ya se encontraban en Estados Unidos, así como a los presos por motivos políticos. El día 10 de octubre, mil botes se aparecieron en Camarioca. La situación fue caótica y Castro no perdió tiempo en ponerle fin al caos. De repente, el 28 de octubre, Fidel cerró el puerto y no se permitieron más salidas. El éxodo duró 18 días y en esos 18 días, más de 3.000 refugiados hicieron la travesía. 2.000 más se quedaron abandonados en el muelle. A partir de ese momento, comenzaron las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Cuba no quería repetir el desastre de Camarioca y propuso unos vuelos. Johnson aceptó. Un mes después, el gobierno hizo público los términos del memorando de entendimiento negociado entre Cuba y Estados Unidos. A partir del 1 de diciembre, aviones fletados viajarían a Varadero en las afueras de La Habana dos veces al día, transportando entre 3 y 4.000 cubanos cada mes. Estos vuelos se conocieron como los vuelos de la libertad, de Freedom Flight, y muchos niños de la operación Peter Pan, algunos ya adultos se pudieron reunir finalmente con sus padres y otros familiares gracias a estos vuelos. Los vuelos de la libertad continuaron por 8 años hasta abril del año 1973. Si te gustó este capítulo que con mucho cariño te estoy haciendo desde Nashville, Tennessee, quiero pedirte algo. Suscríbete y activa las notificaciones. Mucho contenido como este saldrá próximamente. Gracias por ser parte de mi familia digital. Recuerda sonreír, porque cuando sonreímos, la vida es mucho más fácil y llevadera. Un día Roberto va a dejar este lugar de mitad, como los otros niños hacen, cuando la beca que esperan, viene. Hoy es el día de Gladys. La beca que le pidió, finalmente viene. La beca que le pidió, finalmente viene.